Por último, también documentamos que los integrantes de Greenpeace cuando hacen las reuniones de, digamos que en contra del Tren Maya, se hospedan en el complejo hotelero Mayacova de Quintana Roo, donde acuden a parte de hospedarse a jugar golf con todos los empresarios que están financiando la oposición al Tren Maya. Hay necesidad de hacer una revisión a fondo de organismos mundiales. Lo fui a decir a la ONU sobre el manejo de las llamadas organizaciones no gubernamentales, de la llamada sociedad civil, de muchísimos organismos, supuestamente para la protección de los derechos humanos, porque es una constelación de organizaciones financiadas por grandes empresas, por gobiernos extranjeros, incluso por la misma ONU, que hacen muy poco realmente en beneficio del pueblo o en beneficio de los pueblos. Pero un funcionario de la ONU que tiene que ver con medio ambiente, que tiene que ver con derechos humanos, debe estar ganando 200, 300 mil pesos mensuales. Son organismos que con el tiempo fueron tomados por los que se sienten dueños del mundo. Por eso hace falta un análisis profundo y terminar con mitos y hablar con la verdad, hacer a un lado la simulación. Imagínense eso de Greenpeace, que se hospeden en un hotel o que jueguen golf, un hotel de lujo, si es cierto lo que estás tú sosteniendo. ¿Cómo se llama el hotel? Complejo Hotelero Mayacoba. ¿Maya? Mayacoba. Mayacoba. Mayacoba, Quintana Roo. ¿Y cuánto cuesta la noche ahí? La tengo en los periódicos, pero… 20 mil pesos la noche. ¿Cuánto? 20 mil. 20 mil pesos la noche. ¿Cuánto? ¿Cómo la ves? 20 mil. ¿Quién lo dijo? Ricardo Sheffield, ¿no? Ricardo Sheffield, ni más ni menos uno que está bien enterado de ese tipo de cosas. Ahora, te quiero compartir rapidito la página web de este complejo hotelero Mayacoba. A ver, échala, échala a la página. Porque, ojo, amigas y amigos, ojo Celtsin. Esa es la página. Mira qué bonito se ve, ¿a poco no se ve, a poco no se ve, a poco no se ve, a poco no dan ganas, hasta a uno se le antoja, a poco no, a poco no se te antoja, sí. Pero luego bajas la pantalla, dice, bienvenido a Mayacoba, un resort y destino residencial en el Caribe mexicano. Y mira nada más, Mayacoba es un destino extraordinario situado a lo largo de las tranquilas costas de la Riviera Maya de México. La comunidad cerrada que abarca 250 hectáreas de lagunas, cristalinas, selva tropical y playas, albergo hoteles, galardonados, residencias de lujo y ofertas turísticas sin igual. Incluyendo gastronomía de clase mundial, bienestar, golf, clubes de playa, diseñados para preservar y mejorar el paisaje. 250 hectáreas, 2.5 veces lo que le están reclamando al Tren Maya. Y aquí no les indigna, no les indigna. Y aquí, bueno, aquí se ve, mira todo lo que es, residencias, experiencias. ¿Y ahí no vienen los precios? Los precios. No, ¿verdad? No, fíjate que lo estoy buscando, pero aquí en la noche, bueno, sí hay, hay noches de 20 mil pesos, pero la, la más baratita, la más, más, más austera, la, la que menos cuesta, es de 4,100 pesos la noche. Ay, joder, la. Sí, este, si tú te vas, te voy a poner lo que yo encontré, mira, aquí están. Los hoteles, ¿cuánto cuestan ahí en la, ahí en lo que es la Riviera Maya, no? De hecho, aquí, aquí podemos ver claramente cuánto cuesta, cuánto cuesta una noche. Hay que, ahí están, mil pesos. Ya, 3,000, 3,300, 3,900, 11,000, 10,000, 7,000, 41,000 pesos, 32,000, 8,000, 19,000, 3,000, 4,000, 360, eso es lo que cuesta una noche en estos lugar, en estos lugarcitos que, en donde se hospedan los, gente, la gente de, de Greenpeace. El camaleón Mayacoa, aquí, sí, pues aquí, este, bueno, te pone aquí los mejor calificados. Hijos de la, pero muy, como dices, muy, este, asustados y muy preocupados por el Tren Maya. Claro, claro, sí, no, de verdad es, es realmente, es realmente, pues, sí, mira, vamos. Es que es un horror, o sea, ¿qué, qué personas visitan este tipo de Tren? A ver, mira, a ver, aquí está, este Maya, en vez de, y es donde te ponen tarifas, a ver, vamos a entrar aquí a la página. Mayacoa, a ver, Fairmont, Mayacoa, a ver. Fairmont, Mayacoa, mira, 6,262 pesos por noche. Baratita, yo creo que un, un cuartito sencillo. A ver, vamos a ver el de, vamos a ver detalle. Ve el de, el de Nickelodeon también, eh, el hotel Nickelodeon que está ahí, 13,579. Ah, el de abajo, sí. Dice Nickelodeon Hotel Resort, Rivera, Rivera Maya. No, no, gracias, notificada. 13,500 pesos. Xcaret, ¿cuánto cuesta la noche en un hotelito en Xcaret? 13,300. Wow. Bahía Príncipe Gran, eh, Coba, también aquí en la Riviera Maya. Bahía, Bahía Príncipe Gran, Coba, quedan 96 kilómetros del aeropuerto internacional. Fíjate también lo que es la vida, ojo con este dato. ¿Cuánto le han criticado al aeropuerto Felipe Ángeles que está bien chinche lejos, ¿te acuerdas? Ajá, ajá. ¿Ya viste cuánto está este hotelito de lujo del aeropuerto de Cancún? A 96 kilómetros del aeropuerto internacional de Cancún y a 20 kilómetros del sitio arqueológico de Tulum. Ahí sí, no les causa conflicto viajar casi 100 kilómetros de distancia al aeropuerto para poder trasladarse de un lugar a otro. Ahí sí, no hay bronca. O 20 kilómetros a la zona arqueológica de Tulum. Pero mira, este, este es baratita, cuesta 3,201 pesos la noche. Y eso ya con un descuento, porque la noche originalmente cuesta 5,820. Mira aquí. Aquí, aquí está, mira. Si lo hacemos en... No manches. 5,000, 17,000, los precios originales, 17,800. En el Nickelodeon, la noche originalmente cuesta 17,800 pesos. Aquí en el Mayacoba, originalmente la noche cuesta 7,800 pesos. Y mira, para ver el detalle... Un tantito. Así hacemos una brujería aquí. Ahí. No, sí se pasa. Mira, aquí está el Fairmouth Mayacoba. ¿Dónde se hospeda la gente de Greenpeace? Ahí humildemente. Tiene una evaluación de 9.1. Es un hotel en excelente, basado en 135 comentarios. Lo que tiene alojaramiento, aire acondicionado en zonas comunes, piscina, wifi gratis. Control de temperatura, tapabocas para huéspedes, alcohol en gelinarias. Alojamiento responsable. Y aquí tiene todas las certificaciones. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 certificaciones. Varias de ellas internacionales. Dice, a 9 kilómetros de la Recife Playa del Carmen. A 10 kilómetros del Centro Comercial Plaza de las Américas. 17 kilómetros del Parque Temático Escaret. Fíjate, otra. 47 kilómetros del Aeropuerto Nacional de Playa del Carmen. El Fairmouth Mayacoba se sitúa a dos horas en coche de las ruines de Chichinza. No, manches. ¿Cómo ves? Hay humildemente en nuestros amigos. Hay humildemente, querida audiencia. No, ya estoy sin palabras. Qué grosería, de verdad. O sea, es una mafia. O sea, donde el presidente decía la mafia del poder también se refería a todos estos disqueambientalistas, estos grupos de ambientalistas. Exactamente. ¿No? O sea, de Greenpeace que, híjole, nos los pintan como los salvadores, los defensores del medio ambiente. Es una magia, una mafia, de verdad. Sí, sí, sí. Y qué feo, porque no dudo que tengan expertos y buenos expertos trabajando para ellos. Claro. Buenos ambientalistas, buenos abogados ambientalistas. Yo me acuerdo que de mis primeros trabajos fui a pedir, yo creo que sí lo puedo decir sin problema, Hagen Loves, algo así se llamaba este despacho de abogados, que su fuerte son los temas ambientales, ¿no? Hay mucho abogado ambientalista muy bueno ahí, que entre sus carteras de clientes, pues hay mucha gente de Greenpeace y, bueno, en fin. El punto es que, de verdad, o sea, un lujo, un lujo en sus instalaciones, que dices, no manches, neta. Se utilizan esto, se venden al mejor postor. Dices, ¿cómo ambientalistas egresados de la UNAM, ambientalistas egresados de las universidades públicas, se vendieron? O sea, con tal de ganar el bar y defender a empresas extranjeras y defender a los corruptos, se venden sus principios. O sea, ¿cuál ambiente ni qué nada? Disfrazan sus defensas al medio ambiente, pero para echar más dinero a sus bolsillos. O sea, hay una noche de 20 mil pesos en la vida. O sea, ¿cuándo vas a pagar tú, Rodrigo? Yo, Selcín, Juárez, ustedes, querida audiencia, imagínense unas vacaciones de qué les gusta. ¿Una semanita? ¿Siete días en un hotel de estos? Échate tres días, un fin de semana, ¿no? ¿Cuándo? Viernes, sábado, domingo. Viernes, sábado, dos noches. Cuarenta mil pesos, ¿no? Más, aparte, transporte. Alimentos. Lo que te vayas a gastar. O sea, unas vacacioncitas de dos, de tres días. ¿De cuánto? ¿Cien mil pesos? Sí, mira, te quedas la noche del viernes para amanecer sábado, la noche del sábado para amanecer domingo, y te regresas el lunes. Te regresas el, entonces, la noche del domingo para amanecer lunes. Son tres noches. Del, del baratito que acabamos de ver, el más baratito en el Mayacobal, dieciocho mil pesos solo de hospedaje. Ah, no. Más lo que se, todo, Selcín, acabas de mencionar todo eso, ¿no? Las entradas al lugar, a los lugares, este, los alimentos, los souvenirs, los recuerditos. O sea, todo, todo eso. Y sí, efectivamente, te terminas gastando así bajita a la mano con estos precios, unos, yo le calculo, unos 20, bajita a la mano 25, 25 mil pesos, ¿no? De ahí para arriba. Y luego, este, tiene, fíjate que yo, este, vi un tiempo en estas tiendas Sunburns a, 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 a representantes de Greenpeace, mendingando que la gente, este, aceptara un cargo recurrente a su tarjeta de crédito débito para apoyar las causas ambientalistas. Porque es que, pues, tienen muy poco dinero, o sea, no cuentan con el apoyo del gobierno, según. Y ahí estaba, ahí estaban varias personas. A mí me tocó, este, caer en estas garras un, un tiempo. Nada más estuve unos, les doné que, sí, donaciones de 50 pesitos tres meses nada más. Pero imagínate cuántas personas, 500, mil personas de a 50 pesos para que ellos se vayan a hacer sus reuniones, sí, muy dignas y muy necesarias. Pero en, hospedándose en hoteles de lujo, teniendo, pues, actividades bastante, eh, generosas para vivir. O sea, ¿cuánto te gusta que del presupuesto que tengan se lo gaste en hospedaje de lujo? 30 por ciento, 40 por ciento, más los salarios que deben de tener. No. De los mandos medios para arriba. No. A esa, como bien dices, ¿no? A eso se refiere el presidente cuando se habla de mafias dentro de estos grupos ambientalistas, ¿no? Y si te pones a ver, hay varias, varias ONGs. Ahí está, por ejemplo, la que preside la señora Marielena Morera, la de la señora Wallace. Todos, ajá, todos, como le pones ahorita en pantalla, de verdad, todos estos jóvenes en aquellos chulos tiempos que formaron pequeñas compañías de cine que se dedicaban a producir, la mayoría eran churros, películas domingueras, palomeras, y, pues, de momento tú ibas al cine y de repente te reías un poquito de alguno, de uno o del otro, ¿no? Pero ahora, pues, que maduras y, si le estamos metiendo investigación documental a este tipo de cosas, pues, te das cuenta que esas películas que se hicieron en los años noventas, en la primera década de los años dos mil, pues, resulta que no se hizo con presupuesto que ellos hayan conseguido propiamente, sino la enorme mayoría del dinero que utilizaron para financiar esas churros palomeros, pues, fue con dinero público. ¿Cuántos hospitales? ¿Cuántas carreteras? ¿Cuántos programas sociales? ¿Cuántas cosas se dejaron de hacer para financiar las compañías y los gustitos cinematográficos de personajes como el señor de res? Ahí este, digo, yo edité la entrevista con Azucena Euristi y dura casi 10 minutos. Yo nada más recorté los fragmentos importantes para el tema que estamos tratando. Pero él dice incluso que lo vetaron de Televisa por dar entrevistas a medios que no fueran Televisa, por ejemplo, dice, 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 quién sabe qué tan cierto sea, qué tan cierto sea, ¿no? Pero la verdad es que ahí se ve, yo le percibo mucho resentimiento porque, pues, ya no reciben las cantidades de dinero que normalmente le sueltaban para poder financiar. Este señor, todos sus hijos se dedican a la actuación. ¿Cuánto de nuestro dinero público, dinero público, fue a parar las manos de Derbez para financiar las películas de sus hijos? ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Cuántos millones de pesos pasaron por las manos de este señor? Bueno, obtenidos legalmente, sí, de acuerdo a las leyes de aquel tiempo, sí, de acuerdo a lo que dictó una administración, un código legal, sí, no estoy diciendo que se haya robado el dinero, ni mucho menos, pero como, pues, bien padre, ¿no? Como cuando Vicente Fox decía que, Fox decía que no renunciaba a su pensión porque él decía que su dinero lo tenía invertido en tarea social. Y yo me quedé con la boca abierta y decía, ¿qué? O sea, a ver, primero cubres tus necesidades de tu casa, alimentación, vestido, servicio, algo para el médico, yo qué sé, ¿no? Y luego con lo que te sobre, o si quieres incluir de tu presupuesto, incluir algo para tarea social. Pero, pues, Vicente Fox bien chingón. Ah, no, yo necesito mi pensión porque, pues, es que yo hago tareas sociales. No, ni madres. Primero cubres tus necesidades y luego, y luego, si tienes, haces tarea social. Porque, qué padre, me paro el cuello haciendo tarea social y luego que los mexicanos me sigan manteniendo, pues, ¿qué les pasa? Lo mismo aquí con Eugenio Derbez y con tantos personajes de esos que aparecieron en el video. Esta, este, Rubén Albarrán, que todos los veíamos, lo veíamos como una persona muy comprometida con causas sociales y pues ya estamos viendo que, híjole, como que no tanto. El mismo Alex Lora del Tri, que no aparece en los videos, pero ha hecho comentarios bastante desafortunados, que lo veíamos muy del pueblo y pues ya como que ya ahorita se quitó la máscara. Pienso yo que también era otro que recibió una lana. La señora y esta grande, Natalia Lafourcade, también otra, este, que me causó mucha indignación cuando dijo presidente, no hay prisa, Roberto Rojo también, Bárbara Mori, cuánto, cuánta lana no ha de haber recibido. Y ahorita que su ex marido fue diputado federal en la legislatura pasada, el señor Sergio Mayer también, ahí, porque el hijo de ellos, Sergio Mayer, se llama Sergio Mayer Mori, se dedica también a la actuación. O sea, es que es, es, es una telaraña, pienso yo, bien compleja, que si nos metemos a rascarle, seguro vamos a ir encontrando poco a poco. Y a lo mejor, ponle tú que no facturas precisamente, pero sí eventos que coinciden. Eventos que hay quien gobierna, que tiene el titular y que de repente los cachamos en una foto y después de la foto resultó que hicieron tal película o que una serie o que hicieron un viaje o que lo que tú quieras, lo que te dicte tu cabecita que puedas, que puedas, que puedas pensar, ¿no? Entonces, poner a estos personajes como los superhéroes ambientalistas que tratan de vendernos, sinceramente, pues no, yo creo que hay una distancia enorme del suelo al cielo. Así es, mi querido Rodrigo. Deben de ser, deben de ser, sean honestos, sean, sean sinceros, ¿no? Ah, estos señores ya no, no van a cambiar, no son así, son ambiciosos, son. Les dan. Son vulgares ambiciosos, como dice el presidente. Les da frío, les da, les da, les da frío decir, no, pues sí, yo apoyo empresario. Podrían incluso utilizar la vieja con fiebre de generan empleo. Ah. Pero, pues, ni eso, hasta eso les da, les da frío, porque luego. Y seguramente mal pagado también. Ajá, porque luego eso es lo que dicen luego los políticos, los del PRI y del PAN. No, 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 es que hay que defender las empresas porque genera empleo. Y tú te quedas así como que, ok, sí, genera empleo. Sí, pero no les regalan el dinero a las personas, ¿no? Las personas hacen una chamba, realizan una actividad, el dueño de la empresa gana una lana y él les paga un salario. O sea, es trabajo por salario. No es así como que, ah, crean empleo como si fuera un favor. O sea, no, 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 no. Bueno, pues, a ver mañana qué responde el presidente. Igual y ya le presta atención a este señor y lo pasa de largo este tema. Digo, ya está dicho todo. Este señor no se va a poner el presidente a gastar su tiempo en pelearse con este cómico. Pero, vamos nosotros.